La marcha llegó con Lidl Aquí te traigo esta cumbia manavita Para que todos los gols sean bailando Aquí te traigo esta cumbia manavita Para que todos los gols sean bailando Como la quiera bailar Solo baila la como la quiera bailar Como la quiera bailar Solo baila la como la quiera bailar Cumbia manavita para amanecer Para amanecer bailando a tu lado Cumbia manavita para amanecer Para amanecer bailando ya pegado Cumbia manavita para amanecer Para amanecer bailando ya apretado Cumbia manavita para amanecer Para amanecer bailando enamorado A mi me gusta esta cumbia manavita Porque es alegre y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia manavita Porque es alegre y se baila sabroso Como lo quieras bailar Pero báílalo como lo quieras bailar Como lo quieras bailar Pero báílalo como lo quieras bailar Cumbia manavita para amanecer Para amanecer bailando a tu lado Cumbia manavita para amanecer Para amanecer bailando ya pegado Cumbia manavita para amanecer, para amanecer bailando y apretado Cumbia manavita para amanecer, para amanecer bailando enamorado Cumbia manavita para amanecer, para amanecer bailando a tu lado Cumbia manavita para amanecer, para amanecer bailando y apegado Cumbia manavita para amanecer, para amanecer bailando y apretado Cumbia manavista para amanecer, para amanecer bailando enamorado Vamos a bailar todos, que rico Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Maldiendo se siente lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta el junto a todos nos seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, nos vemos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, nos vemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachete, juntamos los pechitos Juntamos el ombligo, moviendo se siente lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta el junto a todos nos seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, nos vemos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, nos vemos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar